Y seguramente, no sé, me van a sorprender con algo, vamos a ver con qué vienen. Pero lo que yo quiero es tener la posibilidad de hablar con los directivos, que me den un espacio, que me dejen explicarles por qué creo que no es bueno esto y por qué sería bueno que se acoplen a esta idea de poner límites al intendente, a cualquier funcionario. Y de esa manera ser una sociedad mucho más justa, porque la verdad en sí, alguien dijo que nos hace libre y nos permite vivir en paz. Ese es el círculo virtuoso. Bueno, ya estamos entrando. La salida del 8-1. Mucha gente. ¿Qué va a hacer? Será lo que debas hacer. Si no, no serás nada. A ver. ¿Buenas? Hola, Juan, ya te quedan dos. ¿Cómo andan? Bueno. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien. Todo sigue igual. Él nos pregunta, ¿yo puedo jugar al golf? No. No, no. ¿Por qué? Persona no grata. Persona no grata. Pues es un ratón de mierda. Tomáte la de acá. Tomáte la de acá. Persona no grata. Tomáte. Tomáte. Chau, 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 chau. Rajá, rajá. Rajá de acá. Persona no grata. Bien. Vos sabés que el mejor juez que hay es el tiempo. El tiempo es el que marca realmente la verdad. Y si ahora me tratan como no deseable y algún día capaz digan no, esta persona realmente hizo lo que tenía que hacer y defendió una sociedad del abuso de los políticos tal vez habría que poco pensar si hay un resaltamiento de eso. Realmente me han perjudicado de puesta vista personal y si en el tiempo se demuestra que en el fondo yo tenía razón es como que estamos hablando de mucha gente o sea gente que confía en la comisión directiva pero sin embargo la están engañando porque tal vez la verdad no sea la que yo dice sino que es la que yo digo. La única forma de saber la verdad es debatiendo. La única forma. Si el debate siempre es que cuando las dos partes tienen ganas o quieren si la otra persona se niega no hay debate que vale. Si. Yo me acuerdo que la historia cuando había un desacuerdo entre personas generalmente hacían duelo ¿viste? Entonces era como que si vos te sentías ofendido lo retabas a duelo. Entonces eso era hasta más sano que lo que hay ahora. Lo que hay ahora es cuando alguien dice algo en contra de un político o una colectiva o un club o lo que sea una persona lo que se hace es no, yo no actúo soy indiferente mejor dijimos que la sociedad lo vaya consumiendo a un individuo solo y según la constitución el artículo 16 dice todos somos iguales entre la ley entonces eso implica que un individuo solo puede enfrentar a un grupo a una colectiva a un presidente a cualquiera un individuo solo si no se hace ahí se está faltando con la ley de la constitución yo estoy hablando de la ley la norma del club de la constitución nacional entonces no me dejan jugar fenómeno entonces tengo que actuar de una manera en la cual me vengan a buscar y digan señor usted está invadiendo el club como hice la otra vez yo dije voy a seguir a jugar no voy a dejar de pagar no pago ahora porque quiero que me vayan a buscar y me fueron a buscar ahora yo quiero decir quiero hablar con ustedes sentarme a hablar con ustedes y debatir y no quieren debatir entonces quién es realmente el que está haciendo las cosas mal quién es ahora hoy y mañana va a ser algo seguramente mucho más fácil de ver hoy es más difícil de ver yo me estoy adelantando lo que va a ser el futuro el futuro un individuo solo va a poder hacer lo que quiera más ahora cada vez se habla más de libertad no no es que antes yo pedí debates no me dieron debates como no me dieron debates y no me dejan ser sos y todo eso te digo bueno algo más voy a hacer voy a jugar en el pato green y voy a dar media hora de acá media hora para que alguien venga a hablar conmigo tomamos un café de la comisión directiva puede ser bueno voy a ir a jugar voy a ir a hacer que me busquen pero a ver yo tengo que cumplir mi trabajo tengo que avisarle a alguien que tiene que buscar no pero yo por eso pero avisarle antes que yo me quedo sin jugar voy acá media hora entonces avisarle como si yo estuviera jugando no estoy jugando pero lo que venga y se animen a hablar y debatir aunque sea un ratito gracias bueno qué paciencia que hay que tener qué paciencia bueno media hora 16.40 me voy a poner la alarma no me gusta que me digan cómo tengo que votar a quién tengo que votar y a quién no tengo que votar no me gusta que subestimen a la gente la gente es libre la gente es libre no jodan a la gente pequeño testimonio de lo que es la libertad se está hablando de libertad individual en todos lados hasta lo que eran recontra comunistas están hablando de libertad bueno estoy esperando acá que vengan a buscar que vengan a ver si hablamos o no hablamos si no hablan si no vienen en pero estamos en 16.55 faltaban unos 15 minutos así que voy a seguir jugando en el empatar hoy es un día muy parecido al de el 13 de septiembre del 2022 muy parecido muy lindo día sol entró sí entró por el borde entra, entra, entra sí bien tiempo cumplido pasó media hora y no hay novedades así que voy a ver si me están como obligando a que juegue y después me reten hola gracias ¿alguna navidad? yo informé como lo responde no quiero que lo responde o sea que me obligan a que salga haga una infracción y ahí me reten si vos desde que estás en tus derechos adelante suerte sí totalmente sí mandé un video muy lindo que están subiendo en las redes habla de la libertad un filósofo y la verdad que te puedo asegurar que te cambia toda la vida y toda la perspectiva hola ¿cómo andan? bueno, que estén bien gracias buen día buena suerte bueno, allá vamos ¿por dónde salgo? voy yo en uno y si no hay nadie no, ahí está ocupado si no voy por el mismo por el 10 donde he seguido otra vez hola ahí va, ¿eh? y nice, claro hola feliz cumpleaños gracias ayer, ¿no? hola, ¿qué tal? sí, ayer gracias nada, nada suerte buen tiro a la casa de enfrente a la pileta ¡hala, mía! vamos a ver hasta dónde llegamos otra vez llegué hice el hoyo 10 que es este y salí del hoyo 11 y a mitad de camino ahí vino el autito con dos señoras indignadas porque había jugado sin ser socios sin pagar y acá justo vino el auto y me acuerdo que vino el auto y acá me pararon no me dejaron jugar más exactamente en este lugar ahí está no puede haber gente adentro del club que no sea socios y menos entrar a secretaría y agregar a personal así que te invitamos ¿perdón? no puede entrar gente al club que no sea socio que no sea socio perfecto esa es una regla perfecto ¿qué más? que entre a secretaría y pegue un cartel en un lugar que es del club y no el socio claro, claro que hay un tema ese cartel no importa lo tardamos en la calle acá adentro no y hasta ahora no viene nadie están todos ocupados parece lindo tiro pero a las árboles lindo tiro no hay nadie que haya venido a buscarme o sea que en el fondo están permitiendo que juegue para después no sé con qué se vendrán la verdad es que a mí lo que menos me interesa es estar haciendo estas cosas ¿no? es que estar jugando así pero debe ser el único el único en la historia que han tomado como una persona no grata por defender la libertad de los individuos contra el abuso de los políticos y luego de los políticos lindo tiro en medio me encantó y este drive es un drive re viejo Taylor May un love de 12 levanta mucho pero le pego muy bien me encanta un día un lindo tiro acá casi en las 150 yardas así que voy a tirar con un size subecito duro pero derecho capaz que llega pica 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 entro entro el green uy que bien excelente chilo de chimango chilo de chimango que lindo si si estoy para verde no puedo creer que barba que lindo tiro primero en driving y ahora hierro 6 acá estamos a un metro 10 20 20 vamos todavía claro termino sigo ya es como que yo por mí ya estoy misión cumplida ahora voy a ver si pongo la calcomunía con la ley para que tengan una memoria de qué significa no sé volveré otro día si no me pongo en la entrada un día y voy a entregar folletos explicando un poquito lo que estoy haciendo y la ley así por lo menos reacciona algo mínimo una pequeña reacción bueno que sea todo para bien y ahora vamos a la entrada colocada la calcomunía la calcomunía